¿Emitirá la CPI una orden de arresto contra Nicolás Maduro? Por Andrés O'Peneymer. Hay un factor clave que brilla por su ausencia en las presiones de Estados Unidos y América Latina para que el dictador venezolano Nicolás Maduro permita una transición a la democracia, que la Corte Penal Internacional dicte una orden de arresto en su contra. Varias organizaciones de derechos humanos están perdiendo la paciencia y preguntando públicamente si la CPI está protegiendo a Maduro. La CPI, con sede en los Países Bajos, ha estado investigando las violaciones a los derechos humanos de Maduro desde hace varios años. Abrió una investigación preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad de Maduro en 2018, a pedido de seis países, y la convirtió en una investigación oficial en 2021. En comparación, la CPI se tardó solo un año en investigar y emitir una orden de arresto contra el dictador ruso Vladimir Putin por los crímenes cometidos en su invasión de Ucrania en 2022. Y el fiscal de la CPI, Karim Khan, solo necesitó siete meses para investigar y anunciar el 20 de mayo que solicitará órdenes de arresto contra Yahya Singwar, el jefe del grupo terrorista Hamas, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes cometidos después del 7 de octubre de 2023. La CPI aún no ha emitido formalmente sus órdenes de arresto contra Singwar y Netanyahu. En el caso de Venezuela, la fiscalía de la CPI ni siquiera ha anunciado su intención de solicitar el arresto de Maduro. El silencio del fiscal Karim Khan ante la crisis en Venezuela es alarmante, dijo Erika Guevara Rosas, funcionaria del Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional. El actual aumento en la escala y gravedad de los actos que se están cometiendo contra los venezolanos exige una acción inmediata del fiscal. Separadamente, un grupo de más de una docena de expresidentes de instituciones interamericanas de Derechos Humanos dieron a conocer una declaración el 12 de agosto instando a la CPI a tomar medidas inmediatas contra Maduro. Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra y exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los firmantes de la carta, me dijo que hay un exceso de paciencia o de ingenuidad de parte de la fiscalía de la CPI. El fiscal de la CPI dijo el 12 de agosto que su oficina está monitoreando activamente la situación en Venezuela. Pero es difícil entender por qué el fiscal de la CPI sigue esperando que los tribunales controlados por Maduro actúen contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que los escuadrones de la muerte de Maduro fueron responsables de más de 7,000 muertes extrajudiciales en los 18 meses anteriores. Desde las elecciones del 28 de julio, al menos 23 personas, incluido un joven de 15 años, han sido asesinadas por personeros del régimen, según grupos de derechos humanos. El régimen venezolano ha dicho que más de 2,200 han sido arrestados desde las elecciones. El exfiscal de la CPI, Luis Moreno Campo, dice que la reciente declaración de Campo podría ser una señal de que el fiscal se apresta a emitir una orden de arresto contra Maduro. Campo hizo advertencias similares a Putin y Netanyahu poco antes de ordenar sus arrestos. Y hay una chance muy alta de que el fiscal haga lo mismo con Maduro, dijo Moreno Campo en una entrevista con CNN en español. Sin embargo, los críticos de la CPI dicen que las decisiones de la CPI a menudo son sesgadas y erráticas. El reciente anuncio del fiscal de la CPI sobre su intención de ordenar el arresto de Netanyahu y Singwar fue calificado por el presidente Biden de escandaloso. No hay equivalencia entre Israel y el grupo terrorista que lo atacó, dijo Baida. Si Khan emite una orden de arresto contra Maduro en los próximos días o semanas, como cree Moreno Campo, será una herramienta formidable para ayudar a presionar al dictador venezolano a aceptar una transición negociada a la democracia, tal vez a cambio de alguna forma de amnistía. Pero si Khan sigue sin hacer nada, será una misión escandalosa y una nueva mancha en la imagen de la CPI.